Preparación para el pescado oriental en salsa agridulce zafrán de mora. En un sartén grande o en un wok, calentamos un poco de aceite, adicionamos las verduras y salteamos por 3 minutos aproximadamente, o hasta que las verduras estén a punto deseado. Adicionamos los dados de pescado, continuamos con la cocción por 3 minutos o más. Salpimentamos e integramos la salsa agridulce zafrán y la salsa de mora zafrán. Dejamos caramelizar por 2 minutos aproximadamente e incorporamos las raíces chinas y el cilantro.